Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya te maté una para ganar y cogerla Plame en la radio que está con su nena Uno se está en clase azul y va a fortir para el club Porque ella solo quiere ver DJ, sing To la noche bella que yo bella Que yo bella que yo bella que yo bella Pa' quedarme pega en la pared DJ sube del frio Vamos a ver con uno Pa' la noche veo lo que el mundo quiere hacer, tú eres a mí Pero yo no quiero a nadie que con esto no mueva así El ambiente se pone peligroso, se fresquería Pero yo te dudo, aunque tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me arrepié la balderá, y ella dice No sé si yo se subo, y vamos con el perro Y me arrepié la balderá, y ella dice Pregúndate bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que No me besaba, eso se desarme Como una corte, si repartiendo las costales No viene a que la clase Mira cuando está conmigo, esa rita se deshace Llele, no se pa' que queme Corre el camino, se apretando como tiene té Tú veías tu nombre, esa bella estén al cien Mamita, sin mucho pensado, me voy con mis pies Llele, no se pa' que queme Corre el camino, se apretando como tiene té Tú veías tu nombre, esa bella estén al cien Mamita, sin mucho pensado, me voy con mis pies Quedame, pero no me pararé DJ, subo de perro No me besaba, como Toda la noche cuando vean Tan solo Anitta, Anitta Beso, beso Gracias por ver el video.